¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo se encuentran hoy mis bombones? Espero que se encuentren extremadamente, extremadamente muy, muy, muy bien. Hoy es 24 de septiembre. No sé cuándo subir el video, siempre se los estoy diciendo porque recuerden que tengo videos atrasados, entonces... Pero hoy es 24 de septiembre mis bombones y mi mami está de cumpleaños. Está de cumpleaños, ya está en los 69 añitos, bombones. O sea que miren que la viejita ha dado duro, ha rendido duro. Ha rendido bastante duro. Y espero que siga así. Realmente sería muy, muy hipócrita realmente si ahora viniera a darle un mensaje de te amo, que te adoro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ella me conoce y sabe que yo no soy así. O sea, mi madre tampoco es muy afectiva de demostración en el sentido de palabras. Porque viene con una trascendencia de atrás que tampoco eran muy afectivos en temas de palabra o de gestos de afecto, ¿no? Aunque eso no quiere decir que no quieran a la persona. Pero ya mi abuela anteriormente también era así. Y conmigo lo mismo. Y no quiere decir que, a ver, que mi abuela a mí no me quisiera, ¿no? Que justamente mañana se cumple cuatro años de fallecida. Y bueno. Y bueno, no entraré mucho en ese tema porque a pesar de que diga que no... Mi madre sabe que no soy de las que digo extraño o eso, me pone muy triste. Y realmente, obviamente, mi abuela ha estado conmigo hasta el final. O sea, hasta el final que yo me vine a España. O sea, cuando ocurrían esos ciclones, mi abuela iba bajo las cañas descalzas a llevarme mi platico de harina, a llevarme mi platico de frijoles, a llevarme la comida, a ver cómo están. Cada día era con ella. Y aunque no era afectiva en el sentido de darme besos, de darme abrazos, yo sé que me quería, ¿me entienden? Bien, entonces, mañana, mañana es un día, ya a partir de hoy es un día bastante duro, así que a cuatro añitos. Pero no hace falta ahora decir tampoco todo lo que, lo que realmente uno a veces siente, ¿me entiende? Porque ya eso se lleva aquí, eso ya se lleva, eso ya se lleva aquí. Entonces eso no hace falta. Pero hoy Mingi, hoy Mingi está de cumpleaños y ya me pongo triste así porque pienso en eso y cada año es lo mismo y ya no solamente el día que se va a cumplir su caída, sino está siempre, siempre, siempre está en los pensamientos. Solamente le pido que, bueno, que nos acompañe, nos guíe y nos siga dando la fuerza que necesitamos. Y no voy a ser hipócrita con Mingi porque Mingi sabe que yo realmente no voy a darle un discurso de te amo, te quiero, etc. Pero ella realmente sabe, ella realmente sabe que no hace falta, no hace falta que dé esos discursos porque ella lo sabe, ella lo sabe. Sabe que ha estado conmigo desde el principio, estamos juntas desde el principio y estaremos juntas hasta el final. Bajo viento, bajo marea, bajo de todo, ahí puripa ya. Yo siempre le digo que somos una mesa de cuatro patas. Si una falta, ya no seríamos mesa. Entonces solamente le pido que, bueno, Dios me le siga dando mucha salud. No somos raíces, sé que un día se marchará, pero por el momento que le siga dándole mucha salud, que cumpla ese sueño que tanto ya quiere, que ustedes saben que es esa tarjetica que estamos esperando y que me le siga dando la fuerza, la fuerza para que siga jodiendo, para que siga diciéndole que está loca, sobre todo eso. Me ha cogido aquí, todavía no he podido marcharme por el tema de, estoy esperando la tarjeta de residencia de nuevo. Pero bueno, ya pronto estaré allí. En cambio es curioso porque no somos personas de afecto, por lo menos yo con ella, ella con mi abuela, etc. Pero en cambio yo soy muy afectuosa, muy cariñosa con mis hijos, de mucho mi amor, te amo, te quiero, todo el día los apapachos, todo el día no falta el te amo, el te quiero con la vida, el que eres mi, o sea, yo con mis hijos, porque yo dije voy a romper esa cadena de no ser cariñosa con mis hijos, como no, no los, o sea, no viví eso en tiempos pasados. Y me di cuenta que realmente a los niños les hace falta y que yo dije cuando yo tenga hijos, yo sí lo voy a hacer. Y es por eso que yo soy así con los míos, que yo me los como, me los como cada día. Y pues eso mis amores, la mami está hoy de cumpleaños, está de cumpleaños, está de cumpleaños, está pasando un cumpleaños muy normal también, igual así como el que pasé yo. Pero bueno, lo importante, lo importante es que esté con salud y con fuerza. Y mañana, pues mañana será un día, también será un día, sí. Sobre todo no quería dejar mis amores de pasar la oportunidad, hoy también, 24 de septiembre, es uno de nuestras celebraciones de santo. Ustedes saben que yo no hablo de religión, pero en este caso sí digo en este santo, porque es el santo de la paz, es el santo de la estabilidad. Y con él quiero decir que en este día sí les pido, le pido que además a mi familia, a mis amistades, a mis conocidos, a ustedes que me están mirando, les dé la salud que necesitan, les dé esa estabilidad emocional y esa estabilidad y asentamiento en sus cabecitas para poder solucionar y resolver todos los problemas que ustedes tengan en su vida actualmente. Que me les dé la tranquilidad, la tranquilidad mental para tener los pensamientos fijos y saber los pasos que ustedes deban de dar. Así que paz, mucha paz, mucha salud y muchísima, muchísima tranquilidad en nombre de las Mercedes y en nombre de Oguatala. Es nuestro santo mayor y no, y le debemos mucho respeto. Entonces, como es algo tan bonito, es el símbolo de la paz, es el símbolo de la paloma, es el símbolo de la pureza, de la blancura, que en estos tiempos necesitamos mucho, pues quería decirles eso. Y Dene me ha visto un poco así, un poco tristón y me ha dicho, vamos para la calle, vamos a ver qué hacemos hoy. Y nada, mis amores, vamos a ver a dónde los llevamos y a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Vamos, aprovechamos que el día está bastante bien, está haciendo sol, esto sí está haciendo un poco de frío, pero, pero nada, ahorita Nene ha bajado, le estará los buenos días, que yo sé que a ustedes les gusta que Nene dé los buenos días, entonces cuando Nene venga, pues también le dará los buenos días y vemos qué hacemos. Y aquí estamos, amores, hemos venido a visitar, esto está en Buya Colet, aquí mismo en Ismir. Buya Colet. Y lo he visto en una foto y he dicho, yo quiero ir, quiero verlo, ustedes saben cómo yo me pongo, porque lo veo tan chulo y ahora vamos a ver, es como una casa al revés, todo lo vamos a ver, todo al revés, todo, todo completamente. Entonces, vamos a venir al mundo, ahora les voy a decir cuánto es el precio de la entrada. Bueno, al parecer hay que comprar una tarjeta y con esta tarjeta, pues pasamos la puertecita para entrar a la casa, vamos a usar la tarjeta ahora, porque no se paga en efectivo. Pues en total, mis amores, ha costado 70 liras turcas. Y como ya pueden ver, está un poquito subito de precio, pero miren, nos han dado esta tarjetita. Esta tarjetita es solamente para Quimba. Sí, pero esta tarjeta era la carta de crédito, o sea, con esta tarjeta podemos ir a cualquier cosa, vale. O sea, es como una tarjeta que sirve para todo, o sea, es como un parque de atracciones que tiene muchas cositas para ver o muchísimas cositas para hacer y con esta tarjetita, pues es un pack completo que tú puedes acceder a todo, bueno, a todo lo que hay aquí. Vamos a entrar a la casita ahora. Vale, vale, vale. Final. 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 ¡Mira! ¡Mira! Unistar, tinguina. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Aquí! No, no, un video... No, un foto. Un video. Y, 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 y... ...y, el video se va. No, no. Solo dicen que es normal. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un video se va a llevar. Gracias, gente laboratoria. Gracias, mi mujer. Miren, Anel haciendo del suyo. Sí. Venga, vamos. Vamos a Maris. Miren, la parte que a mí no me gusta. Nene, pero coge tú, porque si no, no puedo. La parte que a mí no me gusta. La parte que a mí no me gusta, mis amores. La plancha. Después de la cocina, les tengo que decir que la cocina es el primer... La cocina es el primer tormento mío. Y luego después viene la plancha. Miren, Anel. Ay, qué bonito. Es un dormitorio. Ay, Dios mío, son más bonitas las mesitas de noche. Todo irá a disfrutar de eso. La cabecera de la cama. O sea, estamos en un mundo al revés. Una casa al revés. Pero miren el tocador. Miren el tocador. Qué cosa muy bonita. Oye. Qué bello. Ay, la cama. No, no me había dado. 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 Espere, que aquí va la foto de la cama. Foto. La foto, ¿qué? Foto. Foto. Ay, qué chulo. Está súper bonito. Vamos a hacer foto. Sí, aquí está ya, mi hermano. Estamos sentando aquí, mis amores, a lo que es la parte del baño. Miren, no nos podemos piensar que el baño tiene hasta tina. Hasta tina. Pero miren qué tina pape. Ay, son muy pequeñas. Tiene su sentito para meter la ropita sucia, su lavadora, con los tallitos de cocina y todo. No nos podemos piensar el lavamanos con sus los vestidos y el boleto de la luz con el espejo. Miren, pida la bombita, la bombita de Necho. Y no podéis saltar lo de limpiar. Tenemos aquí de limpiar. Es curioso cómo han hecho todo esto, porque han tenido que tener un buen trabajo para poder ponerlo todo, cada cosa en su sitio. Claro, si nos ponemos a ver, no es un trabajo tan duro, pero bastante meticuloso y con bastante cuidado. Y tenemos aquí también la ventanita para caer en y entre luz en el baño. Y en esta parte de arriba. Ay, esta parte de arriba. Vendría siendo como lo que es el salón. Miren, mis amores. Esta parte viene siendo como el salón. O sea, salón, cocina. Salón, cocina y como lo que es el salón. Ay, qué bonito. 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 Vamos a abrir la nevera. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Uf, en la nevera. Ay, qué bonita. Es súper chulo. Miren qué bonita. Una cocinita y todo. Es muy bonito. Es súper chulo. ¿Y qué bonito. Es súper chulo. Es súper chulo. Miren. Miren qué bonita. Miren qué bonita. ¿Qué tú haces? Miren a Nene. Nene quiere estirar a la fuerza. Nene quiere estirar a la fuerza la puerta. Miren mis amores y como ven es pequeñita porque en realidad es como decir la maqueta de una... bueno la maqueta real porque no es una maqueta de maqueta. Si no es la simulación real de una casa lo que es pequeña en realidad. Que tenía dos habitaciones, una cocina, un salón, un comedor, un baño, con un cartito de desahogo y listo. Pero es súper bonita. O sea, aquí tienes que ver de qué manera tú te puedes poner para poderse hacer la foto y que salga un poco bien. Porque todo está al revés completamente. Ahora vamos a ver la parte de afuera cómo es. Porque hemos entrado directamente para poder ver esta parte. Pero vamos a ver afuera qué tenemos. Hola. Hola Nene. Hola. Está bastante bonito, mis bombones. O sea, es bastante relajado y podemos decir también. Nene, tú nos has dicho good morning hoy. Buenos días, ¿no? Buenos días, tú nos has dicho. Buenos días, buenos días. Oh, Dios. My problem, Nene. Es un lugar bastante bonito y lo han adaptado bastante bonito porque hay muchísimas cosas para hacer y está bastante tranquilo, bastante relajado. Los niños pueden correr sin ningún tipo de peligro porque los coches están del otro lado. Entonces no hay eso que dices, ay, el niño que se me corre, que el coche, que patantín, que patantán. Pues no. Ahora les vamos a enseñar el rezo que hay por aquí. Ven, Nene, vamos. Para que ustedes vean que también hay para, bueno, hay muchos entretenimientos que yo ni loca me monto, la verdad. Hay muchos entretenimientos, hay escalar, están esas cintas que tú te pones y te dan unos brincos aquí al infinito y más allá. No se ha estado bonito, ha estado bien. Lo que pasa es que ahora el sol está molestando muchísimo, pero ha estado bien. Miren qué belleza del lago. Y miren los patitos, qué hermosos están. Ay, están preciosos. miren, miren este que color más lindo tiene me imagino que si que es más grande aquí creo que lo único que le faltaría lo único que le faltaría aquí que no sé si tienen es como estilo de un barquito de esto para hacer un recorrido por toda la laguna o lago, no sé ahora como se le llama esto ustedes saben que yo siempre estoy confundida y siempre estoy perdida con todo pero eso creo que es lo único que le faltaría aquí porque está realmente hermoso o sea, es para pasar un tiempo bastante bueno porque es relajante, hay muchas cosas para los niños, muchos lugares donde sentarse con las familias y ver cuando los niños están jugando etcétera, para pasar un momento relajado no tener que estar en ese bullicio de lo que digamos la ciudad, el estrés de los coches de las bicicletas, de las motocicletas y de todo lo que se pueda mover pues así y este nada más tiene todo el tiempo ah mira eso, eso que es es rojo, red oye red si ya todo el tiempo lucha no, ellos más pequeños están todo el tiempo luchándose también ya te digo y te digo ya te digo ya te digo ya te digo hemos mudado de sitio vamos a lo único que nos falta es haber traído algo de comer para poder picar algo aquí porque miren qué rico qué rico se está aquí caballero estamos aquí bajo las sombrillas no hay mosquitos que ustedes saben que a mí los mosquitos una de las cosas que más me busca me vuelve como loca me desespera y nada pero no te ha ido nada de comer no hemos traído nada de comer tu hambre no hambre baby tu hambre tu hambre nene hoy estaba un poco tribuy porque me vio así cuando me levantado un poco rarucha y nene es muy 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 sensible enseguida se pone también con los vamos lo que él se va él se va para que no para que yo no lo vea triste pero he dicho vamos a levantar los ánimos y la sendecilla porque al final aquí nadie nadie se ha muerto entonces miren y yo me estaba preguntando mucho por el tema del color y demás bien recuerden que el color este nuevo que por cierto me gusta me gusta está bastante bonito es solamente porque como me voy a poner las 30 y las 30 son del mismo color pues para que no no se vea y el pelo tricolor pero no es que me voy a quedar aquí ustedes saben que el pelo afro de por sí es muy complicado para arreglarse y él necesita su tiempo necesita su buen tiempo pero con las 30 ya por experiencia propia mi amor un color viene ayer lo volvió a ti sí 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 me he dado el color nuevo mis bombones como ya ustedes lo saben no me acuerdo cuántos días han pasado y ya me está saliendo el pelo amarillo o sea tengo pelo amarillo por toda esta zona y he dicho de madre si no maduraba mucho claro son tinta que tampoco es muy caro me entiendes entonces seguramente no tiene no sé cómo llamarle quizás una buena pero ya me está saliendo el color amarillo pero nada ya cuando llegue a casita me estoy poniendo me estoy poniendo y ustedes saben el alivio que me da eso no tener que peinarme no tener que lavarme la cabeza el pelo tanto inclusive no está aguantando mucho lo que es el maltrato del aire porque tengo que decir que realmente el clima de turquía me afecta demasiado el pelo mi pelo no se ha adaptado al clima de turquía entonces pues nada pues eso pero tengo que dar gracias porque ustedes ven este pelo aquí es súper fuerte o sea más fuerte no puede ser yo quería tener la valentía mis amores para montarme en eso que ustedes han visto pero yo no he podido nene dice si vamos pero no si hubiera sido con él junto pues quizás pero a ver ver si pero yo sola no yo no más riego la mami la mami está dura la mami está dura mami me decía vamos a ver si llego al sábado y llego a tal edad muchacha que si no ustedes la bien ahí con miles de achacas pero tiene una fortaleza que es enorme miren qué bonito amores el lago al final sí es bastante grande no está ahí como diciendo hija para mira este tiene tremenda ducha o sea no nos vayamos a quejar hay el blanco qué bonito y 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 ¡Suscríbete! 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 Yo hacía un montón de tiempo que no montaba caballo, mis amores. Desde que fui a Cuba la última vez que siempre me voy a la cascada. En el Trinidad hay una cascada muy bonita y hacen paseos a caballo. Y siempre que voy, siempre hago el plazo a caballo. Llevo ya, bueno, desde que no voy a Cuba, desde que empezó el tema del COVID en el 2020 y no montaba caballo. Eso sí, trayectorias largas ya ustedes saben que termina con tremendo dolor en el trasero. Pero, esto ha sido cortito, pero bueno. Ha costado 30 liras turcas. Está barato. Por decirlo de algún modo. Está barato. Aunque es una vuelta muy pequeñita. Pero a Nene lo dejaron ir solo. Y a Mina me dejaron ir sola. O sea, a mí no me han dejado desarrollarme y que el caballo corra. No, no, no. Nene, ¿te gustó? Sí. Perfecto. ¿Te gustó? Me gustó. 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 Estuvo guay. Estuvo bonito. Estuvo bonito. Vamos a ver ahora bombones. Si nos devuelven lo que digamos que no hemos consumido de la tarjeta. Pero no estamos seguros. Mene dice, vamos a ver si nos hacen una devolución. pero no lo sabemos vamos a intentarlo vamos a probarlo a lo mejor dicen no aquí no se devuelve nada pero por intentar lo que no se diga y vamos a ir a comernos aunque sea una hamburguesita porque tenemos mucha hambre he vuelto 10 liras turcas del depósito de la tarjeta esta que nos han entregado así que nada ha estado bien digamos que por 50 liras turcas hemos entrado a visitar la casita de esta y ya nos despedimos de la casita algo nuevo que hemos conocido por eso a mí me gusta sacarle el sumo y el máximo provecho a todo lo que haya alrededor de Izmir porque ya sea en un futuro un día nos vamos a otros lugares pero al menos ya hemos exprimido hasta el máximo la naranja de Izmir y todos sus alrededores todos sus pueblos hasta el escondite más 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 que haya pues eso pero que si te pones a dar cuenta hay muchísimas cosas por aquí alrededor que merecen y valen la pena visitar y ahora nos vamos a comer vamos amor vamos a ver si qué bonito no ya están sacando lo que son las ropitas de otoño invierno miren qué bonito los abrigos los abrigos de nene qué hace nene ahí mirándose al espejo nene qué hace mirándose al espejo amos los calcetines que son así con dibujos animados miren este verde qué bonito es mamá me ha dicho que si les encuentro ropita interior que eso sí le hace muchísima muchísima falta miren qué bonito mamá me ha dicho que si les encuentro ropita interior que eso sí le hace muchísima muchísima falta miren qué bonito que están demasiado caras ahora está en candela los precios de la ropita interior para los niños entonces bueno pero cuando llega allí ya les estaré mostrándole hay un montón de cosas tan bonitas para los niños que es una cosita preciosa los precios de los calcetines para niños y están hermosos están preciosos están a 99 liras turcas que está muy bien de precio porque traen 10 paquetes traen 10 paquetes no traen 10 unidades de calcetines y las unidades solas están a 12.99 que a ver están bastante bien solamente un euro o sea es súper bonito salditos pero a los bichitos ya les había comprado bastante calcetines ya he dicho que no que no quiero coger nada porque al final lo que me voy a gastar que sí que está económica sean 88 liras turcas pero prefiero gastármela en los bichitos que con eso le puedo comprar más cositas a ellos lo que pasa es que yo miro porque realmente les voy a decir una cosa me gusta mucho más sí 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 le gusta mucho sí nene dice cuando yo gane mucho dinero pues yo te llevaré a las tiendas y comprarás todo lo que tú quieras y aquí los vestidos también están muy solos el 20% de rebajas están muy bien miren miren esto miren esto vale el de 119 liras turcas lo bajaron a 99 y luego después miren lo han bajado a 89 uy qué bonito sí sí estoy mirando pero a la vez voy a enseñar él me dice mira a ver tú algo y digo no 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 los bombones primero los bombones primero short, mini short pero hay excelentes rebajas yo me quedo muerta con las rebajas que hay y con la cantidad de cosas bonitas que hay no 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 o sea porque cuando vas normalmente a las tiendas de allí de españa miren las carteritas miren 49 liras turcas y hay de todos los modelitos miren qué bonito mini mini sí pero mini es bonita miren esta qué bonita es 2 00 cuando vas a las tiendas de españa normalmente por lo menos la zona donde yo vivo y en la fin barcelona ya en rebajas cuando tú llegas de último no te encuentras absolutamente nada o sea está completamente vacío porque la gente lógicamente aprovechan pero aquí hay maravillas de cosas miren cuánta cantidad de pantalones y están en 99 liras turcas menos de 10 euros están perfectos llegado a la parte de ella de los niños y adolescentes miren qué juegos más bonitos miren esto o están hermosos están preciosos están lindos pero no encuentro bombones no encuentro ni calzoncillos ni braguitas y eso que dicen que anteriormente las rebajas eran súper súper más grandes aquí en en turquía pero actualmente todo claro con el tema de la infracción y demás está subiendo de precios y subirá más porque pero tienen esperanza que el próximo año todo cambia un poco y bueno podemos dar cuenta si hay rebaja pero miren los jueguitos hay los huequitos de dormir de pijama que están muy bonitos pero miren el precio 299 liras turcas ya eso ya es un precio que parece que ni ha sido rebajado me entienden entonces no hay uno no puede llegar no puede llegar yo creo que si al final no lo encuentro aquí me voy directo al pasar y lo busco qué cosa más bonita miren esto yo sé que a mí es a mí no le gusta nada de estas cosas pero están bonitos miren esto de boca esponja qué cosa más bonita ay ay dios qué bonito o sea la ropa que están sacando este año es muy 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 bonita realmente a mi sami no le gustan los vestidos no le gustan los vestiditos por eso a ella no le puedo gustar nada de vestiditos ni esas cosas a ella solamente le gustan los pantaloncitos y los shorts y ya está pero nada mis bomboles si no lo encuentro aquí a un precio bueno pues nos iremos al pasar que hay muchísima ropa y hay muchísimas cosas de niños también nuevas súper bonitas y a un precio económico fíjense que aquí miren qué bonito fíjense que aquí muy bien está por aquí fíjense que he visto en los paquetes de braguitas por cómo se mira qué bonito miren qué bonito este le digo nene mira qué chulo me no la veo nene dice qué es esto yo no me lo pongo pero aquí es bonito caballero sí es súper bonito y estaban y tres braguitas venían tres braguitas por 69 liras turcas vale pero en el pasar habíamos visto las braguitas la unidad por 15 liras yo digo sacando la cuenta de 15 por 3 son 45 y por 60 y pico que estaban aquí pues ya me llevaría dos o tres braguitas extra entonces nada ni nada 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 ni nada 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 ni nada nada hay que estar muy olojo ya que estar gustando lo más económico a mis amores lo más económico y y y vente amores 20 20 20 miren qué bonito miren qué bonito es este vestido miren y qué bonito es es muy bonito es muy bonito hay vista ahora estoy mirando que hay mucho mucho color tetracota mucho color tierra para este para este como se llama para este temporada pero para los hombres hay colores también muy llamativos miren qué bonito esto miren qué bonito esto miren qué bonito está para los nombres gustan nene no la hay sí la hay hay la hay vamos a poner yellow black yellow black red black red black red red nene 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 aviso el precio y yo dicho aquí mismo lo voy a dejar o sea esto no va completamente para nada conmigo no miren 50 liras turcas sí y 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 Vamos a ver 5 de duples, ya en el total 2 de 3 de duples, de 1, 4 de duples. Vaya. Ya tenemos los abrigos. Ay, mira los dedos. Vamos a ver aquí. Ay, qué bonito este. Ay, mira este. Qué cosa más bonita. Ah, buen precio. Qué bonito. Ay, mira qué bonito. Ay, tu chami. Ah, este es muy bonito. Miren qué bonito, mis amores. Miren qué bonita esas chami. Misetas. Están hermosas. Están preciosas. No, 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 no. No, no, no. Pero... Ábrela, a ver, déjame. Open. Open. Miren qué bonita es. Sí, pero no, no lo quiero. No, no lo quiero. No, no lo quiero. No, no lo quiero. No, nene, porque con esto, mejor miro a Sammy Angel que le cojo, ¿me entiendes? A mi Angel no, no. No, ya no. Bueno, bongones míos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Nos han acompañado en el torre gotito que hemos hecho. Ya son casi las 9 de la noche, así que nos vamos para la casita. Les mandamos un abrazo súper fuerte. Un besazo. Mil gracias por acompañarnos, por estar siempre aquí, por su apoyo. No se olviden de dejarle like, de suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente vlog. Que la bendición de papá me les acompañe y me les alcance siempre. Hasta la vista. Bueno mis amores, les agradeceríamos su apoyo suscribiéndose a nuestro canal. Así no se perderán nuestros próximos videos y podrán ver los videos anteriores. Nos vemos en el siguiente video y que la bendición de papá Dios esté con ustedes y siempre esté en sus hogares. Hasta la vista. Hasta la vista.